En directo, así es, nos encontramos en los exteriores de la sede de la DIRINCRI en la avenida España porque la policía ya tiene a buen recaudo a un hombre de aproximadamente 31 años. Se trata de un microempresario que se dedicaba a la venta de mayólicas que lamentablemente fue privado de su libertad por varias horas. Esto en el distrito limeño de San Martín de Porres. Nos encontramos con el coronel Jorge Carpio, jefe de la división de secuestros para que nos comente los detalles de esta liberación, en realidad, de esta persona. Buenas noches, señorita. Para informarles, ¿no?, de que el día de ayer, en hora de la noche, aproximadamente a las 20 horas, este microempresario que se dedica a la venta de sanitarios y mayólicas en San Martín de Porres, él fue, pues, interceptado por dos delincuentes venezolanos, quienes lo prueban de su libertad. Luego de ello, lo trasladan a un inmueble, el cual ellos, pues, habían alquilado en forma temporal, nada más, ¿no?, ya había acondicionado un ambiente que iba a servir como lugar de cautiverio. Es ahí donde él permaneció, ¿no?, aproximadamente hasta las 15 horas en que fue liberado. Y durante todo ese tiempo, estos delincuentes comenzaron a llamar por teléfono a los familiares y también a enviar mensajes, con la finalidad de que ellos, pues, puedan acceder al requerimiento económico que ellos obligaban para que sea liberado. ¿Cuánto es lo que pedía, exactamente? Ellos pedían 50 mil soles. La familia, pues, logró juntar un monto de 5 mil soles y depositado a dos cuentas bancarias. Y es así de que ellos, pues, luego de haber recabado ya esta suma de dinero, es que se retiran del lugar para hacer esos retiros bancarios. Y del trabajo que hemos realizado, del trabajo de campo, de las diligencias que realizamos con relación al apoyo tecnológico que tenemos, es que nosotros sí hemos estado por el lugar. Y es así como hemos logrado ubicar a esta persona, no que se encontraba con diferentes lesiones en el cuerpo, ya que presentaba, pues, lesiones en ambas manos. El plato que ha recibido esta persona es, prácticamente ha sido torturado. Efectivamente, porque lo que él refiere, justamente, es de que para acelerar el pago le comenzaban a pisar las manos, por las manos, están hinchadas las manos. También tiene golpes en la cabeza de los cachazos que le han inferido también a él. Y asimismo, también, durante todo este tiempo, él no le ha dado ningún alimento para que pueda ingerir solamente una botella de agua, nada más. Es por eso de que él, durante todo este tiempo que ha estado privado de su libertad, ha estado, pues, en condiciones infrahumanas. Ya, felizmente, pues, gracias al trabajo policial especializado, es que ha podido ser liberado. Ya se encuentra ya aquí en la División de Secuestros para las Diligencias Permanentes. Y lo primero que vamos a hacer es cautelar su integridad física y lo vamos a llevar a un osocomio para poder determinar su estado de salud actual. Vamos a continuar con las investigaciones. Entonces, ya tenemos ya bastante información con relación a la identidad de estas personas que han cometido este delito. ¿Quiénes serían estas personas? ¿Ha mencionado algunas características, el agraviado? Tenemos ya bastante información que va a conducir a la identificación plena de estos delincuentes. Ya solo es cuestión de horas, nada más, para poder ser identificados plenamente. Y, como le digo, ellos, lo que han hecho ellos es, en este distrito, desde San Martín de Porras, han querido ellos, pues, tener ya un lugar de cautiverio para esta persona. Y lo que han hecho es conseguir solamente un inmueble temporal. Es decir, el propietario de ese inmueble tampoco tenía conocimiento de quienes estaban en el lugar. Sí, efectivamente. Él desconocía ello. Inclusive, había una promesa de que al día siguiente firmamos contrato y de tal manera que ellos han permanecido dos días en ese lugar. Y ha sido aprovechado justamente para que cometan este delito y en ese lugar mantengan secuestrada a una persona. Según lo que ha señalado el agraviado, serían personas extranjeras las que han estado a cargo de su cautiverio. Efectivamente, son venezolanos. Son venezolanos ellos. E, inclusive, en horas de la mañana habían ido a su local comercial para adquirir productos sanitarios. Se hicieron pasar como clientes. Efectivamente. Ya de esa manera es como ellos han comenzado a dar inicio a este delito seleccionando a su víctima. Lógicamente, como es una persona que se dedica a este tipo de comercio, ha sido muy atrayente para ellos para que lo considere como un blanco objetivo para un secuestro. Han logrado su cometido. A esta persona la han tenido, sí, efectivamente, privada de su libertad. Han habido personas que lo han estado custodiando a él. Y justamente estas personas que también han estado realizando las negociaciones con la familia para las exigencias económicas es que también le han instigido una serie de actos de tortura a él. Inclusive también le han desfibrido el rostro ya que le han cortado el cabello. Todos esos indicios y evidencias ya están ya en el lugar de los hechos. Ya los peritos de criminalidad que también están ahí realizando las actividades periciales con la finalidad de poder recabar todos los elementos técnicos y científicos que van a poder llevar a esclarecer fehacientemente este hecho y nos van a conducir, lógicamente, a la identidad plena de estos delincuentes. ¿Qué delitos habrían incurrido? Ellos han incurrido en el delito de secuestro agravado. Perfecto, coronel. Muchísimas gracias. Han sido las palabras del coronel Jorge Carpio y, lamentablemente, esa información. Una persona más víctima de la delincuencia. Él, afortunadamente, ha sido liberado. Sin embargo, su familia ha tenido que depositar 5.000 soles a cambio de su liberación. Un microempresario que se ganaba la vida vendiendo mayólicas y fue víctima de estos delincuentes, aparentemente. Según lo que señala, serían extranjeros. Esta es la información desde la DIRINCRI, directo en directo, RPP Noticias.